Luego del reporte de un robo a mano armada de un tráiler de garrafones de agua en la carretera a Reynosa, los recipientes fueron ubicados tras un cateo en la colonia Lomas de la Paz en el municipio de Apodaca. Asimismo, trascendió que luego de la revisión lograron ubicar la plataforma, así como 1,120 garrafones con agua.